No importa lo que tomes para la gripa Siempre puedes usar Vaporub Su fórmula tres en uno alivia la congestión nasal La tos Y dolores musculares No, 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 mejor támate eso muchacha No, por eso te digo que ya uno ya anda chingando a su madre Para que mandes la gripa a dormir Vaporub alivio en dos minutos y hasta por ocho horas A la noche me voy a poner un pegostón en el puro culo de Vaporub Además, si usted no se siente seguro con este ejemplo Tenemos algunos testimonios que han probado nuestro producto Y realmente han salido satisfechos Así que vamos con ellos Preguntándome Vaporub en el culo para sentir fresco el culo Ahí me preguntaron que por qué me ponía Vaporub en el culo Y yo les dije, es cierto Te acuestas muy bien Ponte Vaporub aquí en las narices Y un pegoste en el puro culo Y verás cómo vas a sentir fresca la noche Y de gustana gusto Yo no mames usted y no usted de mí Me acuesto Y recuerdo hasta las seis de la mañana Y suermo tan a gusto y a la verga V 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